Estoy esperando mucho este combate Promete demasiado esta pelea ¡Listo! 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 ¡Hay combate señores! Calzada, violeta, lila para Bruno Quiles Canetti Bermuda camuflada para el señor Rolo Torres Comienzan estudiándose Parece que Canetti va a intentar el primer ataque La primera low Se frena Bruno Es un lindo desafío Argentina-Colombia Buena low por parte de Torres Patea fuerte este muchacho Tranquilidad ahí en el rostro de Canetti Buena patada ahora circular por parte de Bruno Buena ahora low interno por parte de Torres Mucha potencia en las patadas de ambos La verdad que sí, un duelo de patadas Que va a empezar a desestabilizar las piernas Intenta ahora con la frontal Canetti Canetti tranquilo en general Es un atleta que sale más agresivo para adelante Eso a veces le ha costado perder Justamente, ¿no? Creo que en su madurez como peleador También está empezar a aprender a contener ese impulso Y dejarlo salir en el momento exacto en que hay que explotar Buena izquierda por parte de Torres Responde Canetti Luego intentaba el derribo Torres justamente un alumno del gran Freddy Serrano Continúa manteniendo la distancia Es Canetti que empatea ahora con una low Una marca registrada de la casa, ¿no? Su hermano patea como un animal y él también Más alto que su hermano Sí, más alto y pelea Una categoría superior también Guido pelea en 6-1 Bruno pelea en 66 Corta mucho peso este muchacho Al igual que Rolo también, ¿no? Ambos son de buena contextura Estamos viendo un duelo de low kick Y la sintió recién Rolo Torres la de Canetti Silencio en el estadio Expectante todo Córdoba Combate bastante Agresivo con las patadas Pero lento A un ritmo lento Ambos pateando bien Sonó Ahora es Serrano quien buscaba el derribo Serrano busca el clinch Pero finalmente es Canetti quien lo lleva al suelo Intenta aplicar un par de bombazos Responde Serrano con la ascendente Busca una llave de pie Excelente lo que hizo Serrano recién Lo que hizo Rolo Torres recién Alexander Torres Me confundo con Serrano Que es su profesor Alumno de Fede Serrano Terrible lo que hizo Alexander Torres ahí Buscando la llave de pierna Defendió muy bien Bruno Canetti Sí Ya no está en posición de realizar la llave Ahora buscaba por debajo una guillotina Rara situación Porque tampoco es una posición adecuada Se movió Ahora está la llave de nuevo No Buscando terminar el combate Con esa llave de pierna Rolo Torres Canetti defendiendo bien Buen bombazo por parte de Canetti Y quedó por atrás Canetti Atención La posición ahora es para Canetti Y vamos a ver si puede aplicar un suple O alguna técnica para tirarlo O si se le va encima para ganarle la espalda Canetti lo tiene contra la reja Ahora Pasó un mal momento Bruno Esa llave podría haber pegado La aplicó muy bien Torres Pero la defendió también muy bien Bruno También Me puso nervioso Pensé que era su profe Dijo Serrano No pasa nada Mariano Todos nos equivocamos Buenos golpes por parte De Rolo Torres Ahora lo puso en el clinch Luego aplicó Un directo Me gusta lo que estamos viendo En este combate Nos queda un minuto Cuarenta segundos Te digo que habla de Expectante Total silencio Si Te decía que habla de mucho profesionalismo Saber defender también La llave de pierna Porque es una técnica que se practica poco Por lo peligrosa que es Y eso hace que mucha gente No sepa defenderla Así que se vino muy bien preparado Aquiles Canetti Si en un entrenamiento Uno tapea un poco tarde Ya se rompió Decímelo a mí Que tengo la rodilla rota Lo conozco por experiencia propia también Es Torres Buscaba el cruzado Ahora Los dos tienen potencia en la mano Los dos tienen potencia en la pierna Vimos que también Rolo Torres Tiene buen jiu-jitsu de ataque Canetti Buen jiu-jitsu de defensa Estamos viendo un gran combate Aquí en la Plaza de la Música En la sexta edición De Arena Tour Es Torres quien patea Ahora Buen cruce Los dos pateándose Los dos cambiando golpes Bomba y bomba Estamos viendo Aquí En este primer combate Del car principal De la sexta edición de la Arena Muy buenos los dos técnicamente Bien ahí Canetti Llegando a tiempo Justo cuando Torres iba a buscar el golpe Busca la pierna Buena ahora Derechazo por parte de Torres Quien va para adelante Ya se le marcó el ojo A Canetti Busca ahora con la giratoria Torres Me gusta mucho Lo que estoy viendo Dentro del hexágono Realmente estamos viendo A dos profesionales Que no están regalando nada Buen derechazo Por parte de Torres Lo siente Bruno Va para atrás Responde Bruno Ahora golpeando para adelante Tremenda Buenos cruces de ambos La derecha de Torres Es muy pesada Últimos 10 segundos Tenemos Gran primer asalto Tuvimos Va Canetti Con una buena logo Para cerrar el asalto Intenta otra Canetti ahora Y se termina el primero Y no quiere ser jurado Paloma Qué complicado Qué complicado que está Yo tampoco Quiero ser jurado Por suerte Es el comentarista Yo le daría el primer asalto Un asalto parejo En la parte del striking A Rolo Torres Por ese intento de sumisión Estuvo más cerca De quizás terminar el combate Aunque fue muy bien defendido Por Bruno Canetti Igualmente Nuestra opinión no cuenta Los jurados Son quienes deciden Está muy bien Mariano Y vale la pena explicar Que cuando hay un buen intento De sumisión Y una buena defensa El que se lleva los puntos De esa acción Es el que hizo el intento De sumisión Defender es la obligación Del peleador Pero es la agresividad Lo que marca puntos Y ya está pasando La señorita Con el cartel Del segundo asalto Segundo Safura La chica de la arena tour Nuestra ringer Cordobesa Por supuesto Ya que estamos en la plaza De la música Estamos mostrando La belleza de la provincia Buena patada El cuerpo Terrible low Aplica ahí Rolo Torres Patean muy fuerte los dos En el momento Que busca Esa llave de tobillo Impresionante Lo que hace Rolo Torres Impresionante el movimiento Y rapidísima La defensa de Canetti Porque yo realmente Pensé que se terminaba Luego los giros de Canetti También son perfectos Para lograr salir De una posición Ya habíamos visto A un colombiano Ganarle a un argentino Con llave de pierna La vez pasada Hugo Prada Contra Nicolás Risque Que va a pelear también hoy Se viene el segundo asalto Hay combate señores Si recién nos sintonizan Bruno Canetti Bruno Canetti Está de calza lila Calza violeta Rolo Torres De bermuda Camuflada Es Torres Quien va para adelante Ahora sacudiendo La cabeza de Canetti Aplicando buenos golpes El colombiano Se nota su experiencia Para llegar a UFC Hay que tener Una muy buena carrera Y lo bueno es que La esquina de Canetti Lo conoce muy bien Justamente su hermano Guido Porque fue compañero En el TUF En la casa del UFC Rolo ahora Quien lo pone Canetti contra la reja Canetti busca Un rodillazo Un combate muy intenso Estamos viendo En este segundo asalto Salieron con todo Más especularon En el primero Ahora me parece Que están Buscando La superioridad inmediata No diría especularon Fueron De menor a mayor Pero se golpearon muchísimo Es verdad Buenos puños Buenas patadas Un buen intento De sumisión Un gran primer asalto Vimos Me gusta también el segundo Esperábamos mucho De esta pelea No está defraudando a nadie Dos con una contextura Física similar Muy potentes Ambos Buenos golpes Por parte de Torres Aplica a Lowe Aplica golpe a la cara Otra golpe Por parte de Torres Y cuando le agarra la pierna Canetti Vuelve a golpearlo Me gusta mucho El trabajo de este colombiano Me gusta mucho El trabajo del argentino Y un Canetti Que está pidiendo pista Para seguir los pasos Del hermano Pero necesita Que su récord Se positivice Lo que decíamos Hace un rato Con cuatro victorias Y cuatro derrotas Es un poco más difícil Que el UFC Lo tenga en cuenta Cuando empiece a tener Más victorias Y con el contacto Del hermano ahí ¿Quién te dice? Buen golpe Por parte de Torres Me gusta este combate Está sangrando Canetti De la boca Torres castigando Las piernas del argentino Otro buen cruce Vas a confundir la esquina De Rolo Torres Que le quita Vamos Freddy Derribalo Vamos Freddy Derribalo Es Canetti Ahora Quien le gana La cintura Lo lleva Contra la reja A Rolo Torres Lo tiene amarrado ahí Torres defendiendo El derribo Tiene que se caer A Rolo Torres Ventimente Presiona ahí Contra la reja Contra la reja Siempre se aprovecha Para tratar de buscar Los derribos Justamente porque El que está defendiendo No puede hacer el esprol Que es sacar las piernas Para atrás Lo que haría Si estuviera en mitad De la jaula Una buena posición También para castigar Con rodillazos Las piernas del oponente Es verdad Una posición que te gusta Paloma Vos te gusta llevar El combate al suelo Siempre trabajas bien Con reja A mi me gusta la pared Gran peleadora Mi compañera En esta transmisión Aquí por América TV Paloma Fabricán Se separan ahora Vuelven al centro De la jaula Este desafío Colombia-Argentina Argentina-Colombia Este régimen Para adelante Aplica un buen golpe Al cuerpo Rolo Torres Pero ninguno de los dos Parece acusar Los terribles bombazos Que se están explicando Son dos guerreros Los que estamos viendo Aquí en esta sexta edición De la Arena Tour Empiezo a ver Los rastros del combate En el rostro de Canetti Un buen high Por parte de Canetti Se pasó un poco alto Pero era peligroso Busca ahora De una frontal Buen cruce de golpes Me gusta cuando van Los dos para adelante Los dos golpeando Creo que tiene el labio partido Canetti Estaba ahí con el aperrolo Canetti midiendo La distancia Esperando para con Bueno Aló Por parte de Canetti Se escuchó en todo el estadio Los dos patean muy fuerte Los dos se castigan Estoy viendo mucha técnica Además Un combate muy prolijo Otra Aló Por parte de Rolo Torres Interna Esta vez lo mete El clinch Mete un buen rodillazo Y luego dos Dinchados Y lo sintió Canetti Y parecido Se termina Cayó se viene bloqueado Canetti Y Rolo Torres va para adelante Y ahí va Y va para de ambos lados Y Canetti Parece que se recupera Se mantiene en pie Lo sintió Brunito Rolo casi tuvo la victoria Y finalmente lo lleva al suelo Mostrando que también Tiene un buen restring Parece que está recuperado Canetti Ahora moverse en el piso Le gritan que se pare Cuidado que Torre gana la espalda Cuidado que Rolo puede finalizar Tiene el mata león Torres Tiene el mata león Defiende Canetti Defiende el cuello Parece que Torres Tiene el mata león Esto se termina Esto se nos termina Queda solamente en minutos Defendiendo muy bien Canetti Y logra salir de la posición Hace levantarse al otario Bruno Que guerrero Cuidado a Paloma Plata Que puede aplicar ahora Rolo Torres Que combate Que tenemos Paloma Triángulo Triángulo Y logra salir bien Canetti Ahora aplica bomba Que segundo Rolo Por favor Tremendo Tremendo como Canetti Se recuperó De ese golpe Que era knockout Después se recuperó De la espalda ganada Son situaciones Donde cualquier peleador Hubiera perdido Canetti se recuperó Bueno rodillazo Por parte de Torres Ahora va en el clinch Canetti de acero Por favor Que manera de aguantar Este señor Y si termina Este round Que le quedan Solo 10 segundos Va a tener Un minuto entero De recuperación Va Torres hacia adelante Lo lleva contra la esquina Canetti sigue golpeando Igualmente Otro golpe Otro golpe por parte de Torres Terrible Terrible Lo que estamos viendo Por favor El público Se enardece Que segundo Ramos Paloma Tremendo Impresionante Estuvo en peligro En dos situaciones Tremendas Bruno Canetti Estuvo muy cerca Del knockout Rolo Torres Muy cerca De la finalización También Pero estamos viendo Guerreros De acero Como bien dijiste Mariano Guerreros Que no se rinde Es que debe ser muy difícil Seguir peleando Después de un golpe así Te deja mareado Te deja aturdido Podés empezar a ver Un poquito doble Van pasando los segundos Y te vas recuperando Pero No es lo mismo Segundos afuera Las indicaciones Que le da Canetti Canetti grande Canetti Vido A su hermano Bruno Le vino bien Este minuto A Brunito Para resistir Tuvo un momento complicado En el momento En el momento En el momento De una cosa buena Bastada Mitril ahí Luego tuvo cerca De la victoria Por un scout Tiene una mano Pesadísima Este colombiano Buenos golpes Terrible ese derechazo Lo siente Marona Luego continúa castigando Y terrible la recuperación De Bruno Que logró resistir Cuando todo indicaba Que ya estaba liquidado Pocas veces Vi un peleador Caer de esa manera Prácticamente seco Levantarse inmediatamente Y se levantó pegando Terrible ese golpe Sí Directo a la mandíbula Lo mandó a la lona Y al instante Se levanta ya Buscando el derribo Buscando agarrar Las piernas del rival Otro cruzado Por parte de Torres Otro más Por favor Me gusta mucho Esta pelea Estoy ansioso Quiero ver el tercer asalto Últimos cinco minutos Aquí se define todo Paloma ¿Los tarjetas? Este último round Claramente fue para Rolo Torres 20-18 para el colombiano Entonces según Paloma Igual la decisión Igual la decisión de ella No tiene nada que ver Son los jurados de la CAM Quienes deciden Y tenemos acción En este tercer asalto Ya empiezan pegándose Me encanta lo que estamos viendo Otro buen cruce Los dos van para adelante Se golpean Salen al mismo tiempo Y se chocan Otra buena logo Por parte de Torres Termina sin una barrida Lo lleva al piso Aquiles Canetti Se para rápidamente Es un gladiador Aquiles En serio La verdad que está Para sacarse el sombrero Buen golpe Por parte del argentino Intentaba nuevamente Con el lado de Torres Un golpe Que le está dando Buen resultado Va Canetti Para adelante Torres retrocede Golpeando Eso lo hace muy peligroso Son pocos Los atletas Incluso en el boxeo Que saben pegar En retroceso Y yo le diría a Canetti Que tiene que apretar El acelerador Porque es increíble Lo que ha soportado Lo que ha tolerado Pero no se trata De tolerancia solamente Si no pone agresividad Si no busca El nocauto Lleva la acción Al piso Para buscar la sumisión Hay que ver contando Hasta el queda Resistió mucho El segundo asalto Torres lo castigó bastante Canetti Aguantó como un guerrero También aplicó Muy buenos golpes El argentino Es una gran pelea Que estamos viendo Buena patada Ahora también Levanta al público Intenta nuevamente Bruno Canetti Nos quedan 3 minutos 3 minutos 13 Exactamente Este último asalto Primera pelea Del car principal De Arena Tour 6 aquí Desde la plaza De la música De Córdoba Que lindo Estar aquí en Córdoba Que honor Para esta ciudad Tenía el Arena Tour Aquí Por supuesto La primera vez Que sale de Buenos Aires Y ha venido La segunda ciudad Del país Si descontamos Rosario Desde toda América Latina Esperan ediciones Del Arena Tour Y va Rolo Torres Para adelante nuevamente Responde bien Canetti Bajaron intensidad En este tercer asalto Yo imagino Obviamente Terminamos muy cansados El segundo Y imagino Que están guardando Energía Para darse durísimo En los últimos minutos Si También Por el lado De la especulación Rolo Torres Puede pensar Estoy ganando Me guardo Y Canetti Puede estar simplemente Tratando de volver A que suba La barrita de energía Para descargar una bomba He visto muchos peleadores Hacer esas especulaciones Y les terminó saliendo mal Porque no siempre Lo que uno cree Dentro del hexágono Es lo que realmente Piensan los jurados Es verdad Es muy común Que todos se crean ganadores ¿No? Que todo el mundo Buen golpe De parte de Canetti Va para adelante Con el ojo Es sangrentado Sigue yendo Y ahora es Rolo Torres Quien agarra el clinch Y Canetti Lo tira para atrás Con los golpes Levanta el público Torres intentaba ahí Buscar la pierna Del argentino Lo lleva contra la reja Lo apresta contra la reja Cortado el ojo ahí Ejo izquierdo De Bruno Aquiles Canetti Ya vienen los gritos De Argentina Argentina Para Canetti Tiraba ahí El cruzado de izquierda Torres No llega a destino Levanta al público Nos queda un minuto 40 De muchos gritos De muchos gritos En el estadio Va Canetti Para adelante Y Rolo lo siente Y busca ahora El single leg El colombiano Otro buen golpe Ahora por parte Del colombiano No pudo derribarlo Rolo Torres A Bruno Canetti Y el estadio Y se escucha el Bruno A Bruno Todo el estadio Se levanta Queda un minuto 20 Nada más Y aliento para el argentino Más local que nunca Bruno Canetti Tirando golpe y golpe Responde bien El colombiano Rolo Torres Ahora busca el derribo Buen es prol Por parte de Canetti Castiga ahora Canetti Buscando con el upper Responde Torres Con un cruzado Y yo me pongo como loco Paloma Y no es para menos Mariano Estamos viendo una pelea De altísimo nivel Cuando queda un solo minuto Para que termine Este tercer round Del siglo XV Minutos de castigo incesante Torres ahora aplica Un golpe Una buena vez Por parte del colombiano Con solamente 50 segundos Va Torres tratando de castigar Va Canetti Hacia adelante también Ya no le veo La misma explosividad Que tenía al principio Los dos dejando todo Dentro de la jaula Buena patada Fuerte Canetti Buen golpe Por parte de Torres Y este round Me parece que se me va Para Torres también Y ahora Torres Va buscando el derribo Responde bien Con el pro Canetti Le queda tiempo Es el momento De castigar para Canetti Termina tirándolo Ahí a Torres Y ahora es Canetti Que golpea Y Torres No tiene una pierna Pero Canetti sigue golpeando Se paran los dos Qué batalla Qué guerrero Son dos gladiadores Me parece que a Canetti No le quedó gasolina Para esos últimos segundos Porque ahora quedan Solo diez Y vamos a la decisión Último diez segundos Este gran combate Y Torres busca el derribo Parece que lo llevaba La lona Pero no Están los dos agotados Los dos dejaron todo Roque a Polocris No Canetti contra Torres Qué peleón Por favor Se la regalan Paloma Se la regalan Los jurados Excelente pelea En mi visión Va a ser para Colombia Yo tengo dos ron Para Perdón Vamos a hacer flexiones De brazos Torres Contra el final combate Como demostrando Que le quedaba Dos ron para Colombia No para Argentina Para mí también El ganador Debería ser Rol Torres Pero vamos a ver Qué pasa también Con la ley De la localía En este caso Nuestros jurados Son totalmente Inparciales Así que si tiene Que ganar Colombia Ganará Colombia Heroico Heroico El trabajo De Bruno Canetti Realmente no encuentro Otra palabra Para describirlo Pocas veces Vi un hombre Tolerar castigo Tolerar golpes Defender intentos De sumisión Y seguir siempre Atacando Como lo hizo hoy Canetti Sin embargo En mi visión Por el canto De una uña La pelea Se la llevaría Rolo Torres Vamos a ver Qué dicen los jueces Mientras esperamos La proclamación oficial Vemos a Guido Canetti Señoras y señores Fallo del combate Ganador Por puntos Decisión divina De Colombia Alexander Rolo Torres Que pelleón Por favor Me encantó Fue terrible Se pegaron durísimo Intentate de una sumisión Espectacular Deje de todo 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 Eso es lo que vengo Es decir Mi trabajo Lo hago ya Deje de todo Como todos ustedes Y gracias por venir A apoyar a ese M.A. Durísimo 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 Lo que hacían muchísimo Tanto las piernas Como el rostro No hubo forma De tomarlo Muy fuerte Eso lo sabíamos La estrategia De arriba Pegar el Bruno Hasta que el corazón No pudieron más Y así está el terrio Pero Gracias Bruno Buen combate Felicitaciones Tete Colombia Rolo Torres Estoy aquí también Con Bruno Terrible batalla Se pegó durísimo Te castigó En el segundo salto Resististe con el relleno Y la batalla Un rival Es un día complicada La forma De terminar Y de caminar Pero creo que Nos encontramos los dos Tuve buenos golpes Y Bueno la decisión Fue para él Una lástima Porque diría Me tendrá mucho Y que le hagan Muy buena defensa De su visión En el primer asalto Yo particularmente Pensé que Podría terminar El combate Sí Agafó bien la llave Pero Por suerte Una acción rápida Y la pude defender A tiempo Prurito Felicitaciones Un peleón Son un verdadero guerrero Espero verte de vuelta En la zona de la Tour Aplausos Bruno Aquí es Canetti ¡Aplausos! 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 Gracias.